Música Van los pastores de fiesta Van los pastores de fiesta Caminito del portal Guía que te guía la estrella La estrella guía que te guía Guía ¿Dónde estás? ¡Gale! ¡Gale! La noche se pone clara Y la estrella que los guía En el pesebre se paran Para adorar al Mesías Tocando y bailando Sonando a compás Coprillas alegres de la Navidad Los pastorcillos en Navidad Le regalan al Rey de los Cielos Que está en el portal Del campo la hoja Del huerto el laurel Hasta cantarito Toda ropa y mi loja De albana y mi loja De menta y de miel Que ya le llevan al Rey de los Cielos Mantilla, pañuelos Parita y corcelo Porque vienen los fríos de enero Y está medio un pelo Y el niño Manuel Ya le llevan al Rey de los Cielos Mantilla, pañuelos Parita y corcelo Porque vienen los fríos de enero Y está medio un pelo Y el niño Manuel Y a la glorita verde El minimum bendita Tocantos demedita Con el temporal Enero Vivirá La patrimonio La patrimonio Y está medio un pelo La patrimonio La patrimonio No se ha visto que su vara de narco está florecida Y a sus cenas en la cara se le ponen a María El buey y la mula le dan su calor al rey de los cielos que anoche nació Los patorcillos, los patorcillos en Navidad Les regalan al rey de los cielos que está en el portal del campo la hoja, del puerto el laurel Hasta cantar y toda ropa y mil hojas, de ropa y mil hojas de lenta y de miel Y a sus cenas en la cara se le ponen a María Y esta me dio un cuero Y esta me dio un cuero Mi niño Manuel Esta me dio un cuero Y esta me dio un cuero Mi niño Manuel